¡Suscríbete al canal! Sientes toda tú, como decimos en mi país, con tu pelo natural, así, con tu belleza natural y en tu misma piel. Romper con los estereotipos de belleza fue lo que le impulsó a querer lograr un cambio que transformara la vida de personas como ella. Creciendo en un mundo en el cual te hace sentir como que si eres menos, por ser como eres y nacer en tu piel, y nacer con tu pelo grande, tu pelo bomba, ¿verdad? Para crecer en un mundo así, yo dije, no, tenemos que cambiar la cosa. Llegó el tiempo de que celebremos todo tipo de belleza, de que ampliemos el espectro de la belleza, y le enseñamos al mundo que no importa si uno sea, o tenga un poco más de caderita, o tenga menos caderita, si uno tiene su colorcito, si uno tiene su pelo así grande, o sea, no importa, no importa, todo es bello y todo es bomba. A pesar de la sonrisa que Lulú siempre nos muestra, para esta guerrera el camino no ha sido nada fácil. Yo llamaba a mi mamá, oh, mami, me siento, me siento que no puedo, me siento tan cansada, me siento, me siento que tengo que bajar esos brazos, y mi mami me decía, no, póngase fuerte, no bajes esos brazos, sigue ahí luchando, luchando, luchando y luchando. Esta mujer incansable tiene muy clara su misión en la vida. De romper barreras, de poder traer representación de nuestra comunidad a las tiendas, poder traer esa celebración de una belleza que no típicamente es celebrada, poder traerlo y poder romper barreras, y poder enseñarle al mundo entero que sí se puede. Lulú no podría estar más agradecida hacia sus raíces afrolatinas. Por esas raíces soy la persona que soy hoy, por esas raíces soy la persona luchadora que soy hoy, por esas raíces sé que sí se puede, y por esas raíces vamos a seguir echando pa'lante, 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 pa' atrás, ni pa' coger impulso. Un abrazo con muchísimo cariño para Lulú, y como dice ella, que siga esa actitud bomba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!